Chambao No conoces todo este viaje ¿A dónde nos lleva la música Chambao? Bueno, a donde quiera cada uno En realidad la música es muy ambivalente La música para ti puede significar algo para mí Esa es la magia que tiene Que aunque tenga una letra y tenga un patrón de música y demás cada canción Para cada uno es un mundo Para mí puede significar una cosa la letra para ti otra cosa ¿A qué huele Chambao? ¿A qué huele Chambao? Cuando ustedes hacen las canciones de Chambao ¿Qué hay en su cabeza? ¿Hay colores? ¿Hay imágenes? ¿Hay sensaciones? ¿Hay olores? ¿A qué hay? Hay vivencia En realidad me nutro de todo lo que tengo a mi alrededor que me influye, que me preocupa que me mueve de alguna manera y que necesito contar mi versión o mi manera de enfocar las cosas ¿Qué es para ti la vida? ¿La vida? Respirar no sé, sentir sentimientos ¿El poder? ¿El poder? Algo que ennegrece El poder casi siempre se utiliza mal Yo no soy partidaria de yo de yo tener poder no me gusta aparte que no sé para qué sirve porque muchas veces te distancia de las personas y a mí el punto mío de mi vida es todo lo contrario, acercarme a la gente ¿Qué es el arte? ¿Qué es para ti el arte? El arte, improvisación libertad ¿Dinero? Algo necesario para vivir ¿El sexo? Uno de los placeres de la vida ¿Y el amor? El amor es lo más bonito creo que el amor al igual que la música que para mí el amor y la música es casi lo mismo sin amor no habría mundo no existiría nada porque no nos mueve el amor para mí el éxito es dedicarte a lo que te guste a lo que a ti te haga levantarte todos los días y saltar de la cama me encanta lo que hago para mí es un triunfo es un triunfo es un éxito poder dedicarte a a lo que te gusta la magia está en todos lados y en ningún sitio la magia es una cosa que... Bueno, muchas gracias a todos por venir aquí esta noche para nosotros es un gustazo y un placer veniendo acá para todos vosotros conmigo vamos a hacer en este concierto un popurrí de los tres discos que tenemos para que más o menos conozcáis algo de nosotros para que más o menos conozcáis para que más o menos conozcáis para que más o menos conozcáis 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.